de la mano con jesús un programa presentado por radio de la mano conversando sobre el mensaje de jesús en nuestros días conducido por Iván Barríos junto a sus invitados saludamos a todos los radio escuchas a todos los que están presentes en las pantallas y que nos observan después mediante los podcasts que están allí en los distintos en youtube y en otros lugares yo no soy muy experto en los nombres de estos pero sí sé que estamos y que nos pueden observar damos las gracias por eso y porque nos animan su compañía, su saludo, su visita y tú Nivaldo, ¿cómo estás? así es, gracias por supuesto vamos a saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando los que nos están viendo ahora en directo nuestros amigos de la mano nuestros amigos de la radio y saludos a Juan también que está siempre ahí controlando con nuestras salidas al aire de nuestra querida radio que ya llevamos algunos años juntos con ellos ya también a la séptima trompeta que estamos ahí también saludando y recibiendo ya su feedback de regreso sus comentarios Raúl Millán pero yo sé que hay otra persona aquí en el control que no le sé el nombre pero le enviamos saludos también saludos también así que gracias por acompañarnos y también a los que están aquí acompañando en esta grabación ya, ¿escuchamos algo? una canción, un himno muy bien, Beatriz no sé si la queremos saludar aquí bienvenida sí, la estamos saludando muchas gracias muy bien feliz de compartir con ustedes y quienes nos escuchan que el mensaje que vamos a compartir en esta oportunidad sea un mensaje que los puede enriquecer en su vida diaria así que feliz de poderlos comentar muy bien ya conforme a nuestro gran director Iván vamos a escuchar algo está bien está bien los saludos vale bien vamos con el cuarteto hoy día cuarteto Unión Unión cuarteto Unión el tema es Santa Unción que escuchamos con nuestra portada musical del programa de hoy Dios alzamos las voces y suplicamos la Santa Unión y suplicamos la Santa Unión nuestra vida a ti consagramos como ofrenda de adoración Señor Señor ven a guiar mi voz y canto en este día pues tú inspiraste esta armonía postrado a tus pies entrego lo que soy y lo que puedo hacer confiando en tu poder Dios alzamos las voces y suplicamos la Santa Unión nuestra vida a ti consagramos como ofrenda de adoración Señor Señor estoy aquí con el corazón abierto y solo quiero ser tu instrumento usa tú mi voz para el mundo proclamar tu amor que me salvó y me da la libertad Jesús hoy vengo a ti en un mil de oración a disfrutar tu paz y comunión solo por tu gracia recibo tu perdón y hoy con emoción un hijo tuyo soy Dios alzamos las voces y suplicamos la Santa Unión nuestra vida a ti consagramos como ofrenda de adoración de adoración Dios alzamos las voces y suplicamos la Santa Unión nuestra vida a ti consagramos como ofrenda de adoración nuestra vida a ti consagramos y suplicamos la Santa Unión a ti consagramos a ti consagramos a mi hijo cuando cantaba Elisa mi hija eran ahí de los Fica también cantó en el encuentro si puede ser hijo él y el ay el cuarto se me olvidó el nombre famosa de Fica porque estuvo en un programa de televisión en este último año de Boys ahí estuvo cantando y estuvo avanzando en algunos lugares en algunas etapas muy bien cantan bien esos chicos un saludo para mis amigos así es pero que nos reúnen esta noche o tarde o mañana estimado Iván que nos reúne estudiar un tema de Jesús y vamos a estudiar la salvación de Jesús hemos estado viendo este periodo ahora con Beatriz que estamos hablando de Jesús con algo entonces vamos a ver la salvación porque en el estudio número 5 ya el programa ah que bueno mira como me recuerda su número está bien el 5 ahora aquí este mundo es muy inseguro muy tenso muy preocupante muy agotador muy estresado y Jesús quiere darnos paz Jesús quiere traernos paz Jesús para eso murió para eso vino a este mundo a tomar el cuerpo humano y llevarnos el ejemplo de vivir y vivió en paz y así es estamos allí buscando esa paz pero de Jesús no en los remedios como nos da el mundo porque tú ves que cuando uno le duele la cabeza cuando uno tiene un estrés cuando tiene una inquietud le duele mucho la espalda se toma alguna pastillita pero Jesús quiere que vivamos en paz no es que no vamos a tener problemas no vamos a tener dificultades pero soportar esas dificultades o no Beatriz mira estaba pensando en las palabras de Jesús cuando él dijo mi paz os dejo mi paz os doy pero había algo distinto ¿cierto? porque menciona allí que no es como el mundo la da esto no es una paz ¿cierto? que a veces nosotros confundimos tal como tú dices la paz no es ausencia de conflicto no es cierto que no vamos a tener algunas dificultades en este camino de nuestra vida sino que esa paz que me permite tener la serenidad y el temple para enfrentar esas situaciones tanto buenas como malas porque cuando la prosperidad no es solo la fatalidad lo que nos azota sino que también la prosperidad también cuando llega a nuestro hogar también hace temblar las vidas nuestras ¿cierto? fíjense que yo no sé si saben ustedes pero dentro de los estudios que hay en Chile sobre salud mental me impresionó que muchas mujeres están pasando miren yo anoté aquí por ejemplo el 56% de de nuestra población está con problemas de salud mental y muchos muchos de esos muchos de esos son mujeres no me recuerdo muy bien parece que los hombres tienen alrededor de 49% es bien alto no ganan por poco pero no ganan segundo país en el mundo sí mira claro segundo país en el mundo con problemas de salud mental y provocada por esto de la falta de paz de tranquilidad interior pero nosotros tenemos aquí para comentarles los que nos escuchen que hay una solución otra alternativa otra alternativa un plan B como yo les digo a mis alumnos existe un plan B Gianni Valdo ¿qué te parece? sí yo recordaba siempre me acuerdo de niño o quizás de joven uno de esos predicadores que estaban en las calles con la Biblia en la mano cumpliendo ahí la la misión de proclamar la palabra que decía ustedes están perdidos y repetía eso constantemente y yo no entendía ese concepto porque yo no estaba perdido yo sabía bien dónde vivía sabía bien dónde estaba cómo llegar a casa o quizás andaba con mis padres no me sentía para nada se aseguró entonces decía pero yo repetía eso ustedes están perdidos necesitan la salvación otra cosa que no entendía salvarme de qué si estoy no cuál era el problema que tenía para la salvación y hoy día cuando hablamos de Jesús es nuestro salvador y nuestro redentor tal como muestra Beatriz la situación en que está el mundo pero a veces esos problemas también son son un poco efímeros por decir así porque no no se sienta la gente perdida claro no se sienta la gente con necesidad de salvación o no entiende la tensión o por qué no tiene esa tranquilidad esa paz que da Jesús con su compañía correcto exactamente la falta de comprensión y hay una de estas historias que estamos también comentando Jesús que es la parábola que se llama la historia de la oveja perdida en el cual muestra que una oveja se le pierde y esta oveja como cualquier animal siente ese sufrimiento y se sintió abandonada con toda seguridad porque no estaba cerca de su pastor cerca de su rebaño y dice la biblia que un pastor que aunque tenía 100 ovejas si se pierde una de ellas va hasta encontrarla va hasta encontrarla la busca la busca y la encuentra y esta oveja que siente esa ese dolor de no estar en el lugar que le corresponde que siente que aparte de estar perdida siente que quizás la muerte está muy cerca la llegada del salvador le cambia ahí totalmente entonces esa es la lección que queremos rescatar en esta oportunidad que Jesús en este caso está representado por el pastor que sale a buscar ¿qué hizo la oveja para salvarse? nada nada solamente se sintió perdida y ese pastor hizo todo salió a buscarla hasta que la encontró hay algo interesante ahí en ese pastor porque se sacrifica y no recrimina la trae gozoso la trae contento la toma en brazos la busca la 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 pachorra la la pone en como con confianza con seguridad mira interesante eso yo no sé si ustedes se imaginan la historia yo siempre trato de evocar el paisaje me imagino así en las praderas de de del oriente cierto ahí las las ovejitas mientras la ovejita estaba junto a sus otras compañeras al parecer estaba bastante tranquila tenía su pastito tal vez el pastor las guiaba hacia aguas ricas para fortalecerse del calor pero pareciera que cuando estamos al lado de él cierto está la paz no está la paz cierto tal como tú lo mencionabas Iván en un medicamento no está la paz cierto en buscar alguna alternativa cierto que a lo mejor me va a hacer un poco olvidar las penas o las angustias y esta ovejita cierto cuando se separa del grupo paulatinamente me imagino que no fue algo así que desapareció de repente cierto sino que fue paulatinamente tal vez espiando a lo mejor otro lugar que le pareció más interesante porque siempre como dice el dicho el pasto de al frente es más verde que el de uno y tal vez pensó así cierto a lo mejor el pasto de al frente está más interesante y esa ovejita se fue distanciando cuando descubre cierto y empieza a llegar la noche y descubre que está sola mira en lo personal lejos de su pastor claro yo en lo personal puedo contar que cuando era niño no sé cómo porque llegaron tres ovejas regaladas a la familia pero con un chico así de como un perrito así chiquitita una mascota 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 pero destinada a alguna celebración imagino después no 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 todavía no era una celebración menos mal pero lo interesante fue que sabes que te identifican ellas me seguían salían del patio cuando yo estaba y eran como eran como realmente perritos me identificaban me identificaban tanto que yo caminaba y ellas a mi lado entonces cuando hablan del buen pastor que Jesús yo creo que nosotros tenemos que identificarnos pleno y totalmente con él porque no no te rebullen todo lo contrario como digo yo no no recuerdo porque era niño cómo reaccionaban con mi mamá con mi papá con mi hermano pero yo les puedo contar que si me sentía muy cerca de ella sin tener un cordel sin tenerla amarrada sino que ellas me ubicaban entonces el buen pastor va y trae la ovejita perdida la rescata y la recupera y se pone contento de que encontró a su ovejita perdida porque él tenía muchas tenía 100 perdió una le quedaron 99 pero él le dice bueno me quedo aquí tranquilo no él va y la busca él la trae y la integra a su rebaño a su rebaño muy bien al parecer la ovejita no puede estar tranquila sino estar al lado de su pastor y tú puedes ver que tal vez la sociedad o el mundo busca muchas formas de llenar ese espacio esa soledad esa falta de paz nosotros sabemos que por los textos bíblicos por la biblia nos enseña que nunca vamos a encontrar la paz lejos de nuestro amado salvador es muy difícil muy difícil yo diría imposible encontrar realmente la paz y la paz está al lado de la mano con la obediencia cuando yo infrinjo una norma natural de mi vida por consecuencia no me va a traer paz si yo quiero tener paz tranquilidad debo estar al lado de mi pastor de mi creador de mi salvador de mi redentor que interesante esa experiencia para que quien quiera pruebe porque Jesús nunca lo va a rechazar no te va a criticar no te va a decir pero mira ahora que estás perdido ahora que tú eres que has ocupado toda tu vida y esta oveja que tú debes ir a buscarla lejos no nada todo lo contrario se pone contento y la rescata y la trae la trae en sus hombros no la vienen dándole golpes nada sino que la trae como lo más preciado así que confiemos creamos que Dios está por nosotros y para nosotros en la mejor ocasión de poder tener paz que esta noche usted antes de dormirse si no está tranquilo cierre la puerta de su dormitorio haga una oración y póngale esa noche y mañana va a despertar con mucho más tranquilidad y más paz bueno dicen por ahí que uno no puede tener sanidad si no se siente enfermo ya el libro de Romanos el capítulo 5 en la Biblia la otra tenemos acá ya Romanos capítulo 5 el versículo 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron aquí está lo donde nosotros estamos perdidos el pecado entró en el mundo y por el pecado entra la muerte y la muerte pasó a todos los hombres todos nosotros estamos con ese pecado con el cual nosotros merecemos la muerte aun cuando podemos ser como algunos de esos hombres y mujeres que no se sienten que aunque están enfermos con la necesidad de ir a un médico porque ellos no tienen ningún síntomas sin embargo la Biblia nos dice que todos nosotros estamos en ese estado de perdido todos nosotros estamos de manera natural en ese estado en el cual necesitamos un salvador o una tranquilidad porque nosotros vamos a morir y yo tengo la tranquilidad necesito antes de morir no se me voy a hacer querido me acordé de una experiencia que vivía hace mucho tiempo atrás estábamos saliendo de la reunión de la iglesia y se acerca una persona y me dice oiga tiene un dirigente está el pastor porque necesitamos que vayan a ver un enfermo ¿cuál era la historia? ¿cuál es la realidad? una familia iba con un enfermo de cáncer en un vehículo pero ese vehículo chocó y saltaron los cuerpos por aquí por allá imagínate una enferma con cáncer en todo dolorido que se yo entonces nosotros le dijimos terminamos todo esto y vamos así que no hay problema llegamos allá no sé si íbamos dos o tres personas pero uno se fue a una pieza el otro a la otra y ahí atendiendo uno que estaba con fracturas en las piernas otro que me tocó el enfermo que era el de cáncer me tocó a mí la experiencia fue que yo le dije ¿sabes? yo no lo voy a sanar pero por lo menos lo voy a traer tranquilidad y eso es lo que quiero contar resulta que oramos por ello nos despedimos y nos fuimos y a los dos días o al día siguiente o unas horas después apareció otra persona de la iglesia y fue a orar por esa familia y el tipo dijo no se me pasó el dolor pero me trajo paz me sentí tranquilo y seguía enfermo de cáncer y seguía con el choque pero se sentía tranquilo como que había descansado de su preocupación así que hay que confiar en Jesús pese a que hay dolor hay que hay pena y que a lo mejor una persona enferma también va a tener que tener calma y dormir con paz y poder recuperar un poco las fuerzas para seguir luchando claro y hay un paso más o sea aparte de sentir esa necesidad y de confiar de que Jesús es nuestro salvador de nuestro redentor necesitamos asentar en nuestras mentes el sacrificio de Jesús por nosotros el aceptarlo claro el hacer una exactamente para nuestra salvación porque podemos sentir que tenemos una necesidad como sentir el amor de Dios podemos sentir incluso que nos da paz pero la salvación la obtenemos y nosotros aceptamos a Jesús como nuestro salvador personal y eso es una seguridad que tenemos de aceptarlo como el el que nos da la oportunidad de salvarlo y también es un descanso porque al tener tu fe en él la salvación no va a depender de lo que tú hagas ni de lo que tú sientes ni de lo que tú haces entonces la salvación depende de lo que Jesús hizo por ti la oveja esperó y el pastor vino y la salvó y la rescató y la rescató pueden haber ovejas hoy día que se sienten no perdidas el pastor la va a buscar y ven al pastor y salen arrancando claro porque le dicen no estoy bien aquí claro como decía ahí la la Beatriz al comienzo y con su relato estoy bien en este pasto estoy bien en este lugar donde me llevó mis pasos claro déjame leerte un texto para terminar lo que estoy diciendo Jeremías 2.22 dice aunque te laves con lejía lejía de verdad era lo que queda el fuego la ceniza eso la ceniza y a montones jabón sobre ti que se usa se usaba la antigüedad para quitar las panchas para pulir y el jabón hasta el día de hoy para limpiar sin embargo el pecado permanece permanece delante de mí y dice la palabra del señor verdad que somos nosotros somos nosotros pero de la misma manera de la misma manera Efesios 2.8 dice porque por gracia ahora viene viene la salvación por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un regalo de Dios es el don de Jesús un regalo por gracia la gracia es lo más extraordinario porque no nos cuesta nada es como cuando alguien llega y te dice toma te regalo esto y tú lo querías y no se estaba esperando ese regalo pero no se vea de dónde ni cómo y llegó llegó el regalo llegó yo no sé si ustedes han escuchado bueno yo a mí me gusta averiguar mucho como trabajo con jóvenes y con muchos de estos jóvenes son dependientes de algunas sustancias que son ilícitas pero igual la consumen yo he escuchado algunos relatos de los psicólogos que los atienden y a mí me impresiona saber la cantidad de personas que consumen medicamentos para dormir dicen que en Sudamérica Pilar Sordo que es una psicóloga en el lugar donde más farmacias existen es en Chile en cada esquina hay una farmacia donde se vende altos contenidos de medicamentos para conciliar el sueño yo a veces escucho compañeros de trabajo y cuando uno empieza a indagar y bueno ¿por qué no puedes dormir? ¿tienes algún problema de salud? ¿te duele algo? ¿no? es una preocupación la que no permite dormir y a veces a los creyentes también nos puede pasar ¿cierto? que por alguna preocupación no es que nunca nos vaya a pasar pero yo rescaté no sé de los versículos que tenían ahí y decía conoceréis la verdad y la verdad os hará libres os hará libres yo encuentro que no hay mejor terapia no sé si es la experiencia de ustedes cuando han vivido un momento a lo mejor inquietante porque a todos nos toca vivir a veces doloroso hemos tenido alguna pérdida que leer pasajes de la Biblia es la mejor terapia para encontrar la paz y yo los desafío los desafío que ustedes hagan ese ejercicio tomen su Biblia en oración digan yo quiero la paz que tú eres lo único que eres capaz de darme no es el medicamento no es el alcohol no es la marihuana no es la droga ¿cierto? sino que quiero que venga de ti y yo sé que esa promesa que dice conoceréis conoceréis la verdad y la verdad te librará te hará descansar podrás dormir como un niño como una niña profundamente pero yo les hago el desafío ¿cierto? reconocer cuál es la cosa que está perturbando porque a veces son accidentes que nos ocurren en el trayecto de la vida pero de repente a lo mejor yo estoy haciendo algo en mi conducta y yo sé que no está bien y eso no me está dando paz pero fíjate que a lo mejor incluso yo estoy teniendo una conducta y no tengo claro dónde está el problema le doy vuelta y ahí más me enredo entonces pese a eso que yo no sepa pese a que no conozco pero sí tengo una inquietud como decimos igual Dios sabe y te va te va mostrando te va enseñando te va guiando por alguna parte Dios hace que se descubra el problema ¿no? y vamos a ver te dirige te encamina entonces digamos como Dios resuelve el problema porque eso es lo que esperamos que Dios resuelva el pecado la dificultad y ahí tenemos en Romanos tienes el texto ahí tú lo levantas Romanos ¿cuál? dime ¿cuál estás pensando? 19 ya tengo varios acá tenía Romanos 5.1 Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿quién mejor que ese? mejor que el que me di yo justificados pues por la fe tenemos paz y la venta y la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo aquí está el medio está la fuente la fuente la paz viene de Jesús tal como decía Beatriz y la verdad os hará libre la verdad no es un asentamiento de ideas hoy día mucha gente busca la verdad claro y la busca en las filosofías en las respuestas a sus propias inquietudes claro pero ahí va a encontrar respuestas pero la verdad es una persona sí yo soy la verdad dijo Jesús entonces y la verdad os hará libre Juan piensa en Jesús el escritor de la Biblia no está pensando en algo que no es mentira no está pensando en las filosofías él está pensando en Cristo entonces por eso la Biblia nos vuelve este libro a mostrar que la única oportunidad que tenemos para tener paz con nosotros mismos y con Dios es en Jesús nuestra salvación la salvación no es felicidad en esta tierra la salvación no es esa paz en esta tierra la salvación es paz con Dios es justificación delante de Dios ¿por medio de quién? de nuestro Señor Jesús Jesús el Señor Jesús que vino para tomar eso ¿verdad? dice que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos entonces nosotros vamos a llegar a esa paz solo por Jesús porque Él me anda buscando no soy yo el que lo busca soy el ser el que nos busca y que nos quiere encontrar y que quiere hacer lo mejor por cada uno de nosotros que quiere darnos eso que el mundo no lo da y que alegría te da también cuando tú recibes ese regalo miren yo quiero contarle una experiencia cortita yo cuando estaba terminando la universidad bueno con mucho esfuerzo pagando las mensualidades me quedaban unas deudas yo no sé cuando ustedes han tenido deudas también se quitan la paz y yo tenía una deuda bastante cuantiosa y bueno tenía que tener las cuentas al día para poder rendir los exámenes finales y tener el título entonces yo pensaba decía ¿cómo lo puedo hacer? ¿cómo lo puedo hacer? me quedaban poquitas semanas para poder resolver el tema pero no había de a dónde acudir no había no había no había dónde miraba por todos lados y no venía y decía señor ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? dame una solución y llego al lugar donde tenía que ver cuánto era el saldo de mi deuda me dan una cantidad X y era imposible era imposible poderla resolver y eso me perturbaba no me tenía tranquila y un día yo trabajaba para pagarme mi estudio en la parte de secretaría y siento una llamada telefónica de alguien y nombran mi apellido y yo dije ¿qué pasó? y escuchaba la voz que decía ¿cuál es la deuda que tiene María Beatriz? vamos a suponer al día de hoy dos millones y medio de pesos por favor cancelen esa deuda ustedes no se pueden imaginar mi alegría mi tranquilidad a mi respuesta de una persona que anónimamente depositó en mi cuenta una cantidad que para mí era exorbitante inalcanzable era una deuda grande preguntaba yo ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué tranquilidad me fui a recibir mi título? no tuve la oportunidad de agradecer a la persona que lo hizo pero sé que el señor tocó ese corazón y me dio tranquilidad muchas veces nuestras deudas también nos llevan a veces hemos gastado más de la cuenta ¿cierto? hemos hecho mal nuestros presupuestos o hemos vivido una situación difícil de salud también y pensamos no hay solución para eso y a lo mejor en la noche doy vuelta a mi cama y no hay paz en mi alma ¿cómo resuelvo un problema de salud grave en mi familia? ¿cómo resuelvo una pérdida de trabajo? ¿me quedo cesante? ¿cómo resuelvo pagar mis deudas? tengo a lo mejor un dividendo que cancelar pero es allí donde dice justificado ¿cierto? a mí alguien hizo algo en mi lugar para resolver ese problema bueno para nosotros también está al alcance para todos de nosotros está al alcance alguien va a justificar no importa la falta que yo haya cometido el mal manejo a lo mejor de mi finanza el mal manejo de mi familia o el mal manejo de mis situaciones laborales sé que alguien me puede justificar y me va a dar paz y la solución a mi problema mira me acordé de una frase que no es de la Biblia pero es muy clara y muy convincente ante la necesidad del hombre está la oportunidad de Dios si yo no paso por ese apretón por ese problema a lo mejor nunca voy a mirar a Jesús que me está esperando que está ahí al lado que está deseando y como ejemplo un día yo le dije a un amigo necesito comprar casa así como quien dice quiero comprarme un kilo de campo entonces me dice yo hace dos meses quería decirte porque no lo pedías seguramente no lo necesitaba pero si era lo único que tenía que tener una casa para vivir porque mi esposa estaba embarazada y donde vivíamos era tan pequeño que no me caería en la cuna en la guagua entonces Dios está esperando así Dios te está llamando y yo quiero que que mantienen los temas para terminar ya porque el tiempo ya ha pasado ya para para decidirnos con esta invitación con esta invitación a aceptar a Jesús no solamente como tu Dios sino como tu Salvador que la esperanza de esta salvación no dependa de tus actos sino simplemente de aceptar la gracia de nuestro Señor Jesús muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ti por dar los buenos consejos por recordar los textos bíblicos muchas gracias Beatriz por este programa y por saludar a la gente que te aprecia ya gracias por compartir también conmigo muchas de las experiencias que ustedes también han tenido y para enriquecer nuestras vidas personales también gracias que el suelo les bendiga nos vemos en el próximo programa gracias nos vemos chao chao nos vemos Gracias. Gracias.